Sientes que no puedes seguir Que han pasado los años y fue tanto el engaño Piensas que no podrás olvidarlo Te equivocas porque hay alguien que mira tus penas Y de ellas hacer cosas buenas Y nuevamente encenderá tu vela Te equivocas porque aunque te hayan dañado Él hoy te sana con sus dulces manos Y para siempre estará a tu lado Sientes que no puedes seguir Que se apagó tu sonrisa Tu vida está hecha trizas Te da lo mismo vivir que morir Sientes que no puedes seguir Que han pasado los años y fue tanto el engaño Piensas que no podrás olvidarlo Te equivocas porque hay alguien que mira tus penas Y de ellas hacer cosas buenas Y nuevamente encenderá tu vela Te equivocas porque aunque te hayan dañado Él hoy te sana con sus dulces manos Y para siempre estará a tu lado Quiero que sepas que él siempre pelea por ti Como un guerrero valiente Él siempre estará allí Te equivocas porque hay alguien que mira tus penas Quiero que sepas que él siempre pelea por ti Quiero que sepas que él siempre pelea por ti Como un guerrero valiente siempre estará allí Te equivocas porque hay alguien que mira tus penas Y de ellas hacer cosas buenas Y nuevamente encenderá tu vela Te equivocas porque hay alguien que mira tus penas Te equivocas porque aunque te hayan dañado Él hoy te sana con sus dulces manos Y para siempre estará a tu lado Te equivocas Te equivocas Te equivocas Te equivocas Te equivocas Te equivocas Gracias.